...a revolucionar el turismo de la gran capital de la República. Y también estamos trabajando en la ruta del deporte para visitar en forma el Estadio Azteca, el Estadio Azul, ver museos del deporte, pero también la gran ruta de las estrellas que terminará allá en Santa Fe. Seguiremos trabajando, nuestro límite es la imaginación, así que entre más rápido integremos el producto y más rápido lo demos a conocer, más corrientes turísticas lo visitarán y la Ciudad de México una vez más se consolidará en por qué es la ciudad más visitada de la República Mexicana y de América Latina. Les recuerdo que no solamente son los 12 millones y medio de turistas que se hospedan en hotel, que esa información viene directamente de la hotelería organizada, de las líneas aéreas y de las transportadoras terrestres. Que hay otro muy importante dato de 14 millones que vienen a la ciudad de forma anual, pero que se hospedan en casa de familiares y amigos. Pero también hay otro renglón que no se había descubierto hasta hace poco con los estudios y las investigaciones que hemos ya profundizado. hay cerca de 65 millones de mexicanos y mexicanas que anualmente vienen a la ciudad por un trámite, por un consumo, por una compra y se regresan a su lugar de origen. principalmente de los estados de México, Tlaxcala, Puebla, inclusive Hidalgo, Querétaro y hasta Veracruz. Entonces, estos 64 millones que ya nos tenemos bien ubicaditos, vamos a llevar a cabo acciones de promoción para incentivarlos a hospedarse cuando menos una noche y de esa forma sigan revolucionando la economía maravillosa que deja el turismo como gran beneficio a la población local. Esa es la noticia del día de hoy. Esa es, con emoción se los comento, porque ahora que hemos hecho viajes para promover a la Ciudad de México en diferentes lugares, Estados Unidos, Canadá, Sudamérica, inclusive recientemente en Roma y Berlín, con los tour operadores, existe un gran interés, en lo particular, se los confieso, nunca me lo imaginé, en lo que llama la atención para el turismo extranjero, sobre todo europeo y americano, del espectáculo de la lucha libre. A mí ya no me la cuentan, ya me lo dijeron los mayoristas, hoy tienen la respuesta, el producto integrado en el gobierno, más vale los hechos, no las palabras ni los discursos. Muchas gracias.